A Casa 10 llegaron todos los televisores para el Mundial. Vaya, consulte precios, averigüe y Casa 10 te lo mejora. No te quedes sin televisor para el Mundial. Aprovecha las increíbles ofertas. Falta muy poco. Llegate a Casa 10. Además, tenemos todo en calefacción. Casa 10, en áreas Alejo Ledesma y Guatimosin.